La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a los alcaldes de San Martín de Lova en Bolívar, a la gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad y al personero de Tabio en Cundinamarca por aparente participación en política. Asimismo, confirmó la suspensión de la alcaldesa de Manatí por, al parecer, revocar el nombramiento de una funcionaria sin cumplir con los requisitos legales establecidos. El Ministerio Público hizo lo mismo con el alcalde de Pedraza, Magdalena, por presunta trasumancia electoral. La decisión de suspender de manera provisional se evita fundamentalmente para evitar la interferencia de estos funcionarios públicos en los procesos o la posible reiteración de la falta disciplinaria. El Ministerio Público aceptó la recusación para separar del Comité de Garantías Electorales al alcalde de Soledad por presunta participación en política. Compulsa copias para que se inicie una investigación disciplinaria por un eventual favorecimiento a uno de los candidatos en la contienda. Hemos solicitado al presidente de la República nombrar un alcalde ad hoc que brinde las garantías electorales en el municipio, como lo establece la Ley Cuarta de 1913. Esto es muy importante porque es para efectos de la presidencia del Comité de Seguimiento Electoral del municipio. El procurador aseguró que los municipios de Baranoa, Palmar de Varela, Piojo, Puerto Colombia, Sabana Larga, Ponedera, Santo Tomás, Soledad, Tubaray y Uciacurí están en riesgo de trasumancia electoral en el Departamento del Atlántico. Son 262 municipios que están en riesgo de trasumancia, es decir, de trasteo de votos y de esos 262 municipios son 10 municipios en el Departamento del Atlántico. Estas son las primeras acciones adelantadas contra mandatarios locales y funcionarios por parte del ente.